Bueno, pues buenos días y bienvenido a esta segunda sesión de la segunda tanda de ciclos de COVID que organizamos desde la Fundación PTS, pues para ver en qué se ha investigado y qué hemos estado haciendo durante este tiempo, no solamente en el Parque Tecnológico de la Salud, sino en Granada y en general en España. ¿Cómo ha reaccionado España en el tema de investigación a esta pandemia de la que ya se cumplen algo más de dos años en la fecha en que estamos? Al principio de la pandemia en Granada hicimos una serie de seminarios en las que intentamos detectar todos los proyectos que querían empezar a investigar sobre el tema, sobre todo para intentar conseguir una coordinación en la solicitud de las ayudas y de los proyectos de investigación para conseguir, bueno, por lo que se consiguió que fue que se coordinasen equipos para conseguir proyectos de mayor envergadura y poder conseguir financiación. Algunos de esos proyectos que en aquel momento solicitaron financiación fue el grupo de la doctora Elena Gómez del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira y hoy tenemos a dos de sus compañeras que trabajan en el laboratorio, a Diana López Farfán y a Marina Parrés. Bienvenidas, muy buenas. Muchas gracias. Ellas trabajan en la coinfección del coronavirus con el plasmodio, con la malaria. Y es que resulta que en África, aunque los datos globales dicen que solamente representa el 3,4% de la enfermedad de coronavirus a nivel mundial y el 4,1% de las muertes, en realidad esa incidencia, pues bueno, está posiblemente, se debe a esa capacidad limitada para poder desarrollar una serie de test de diagnóstico y luego también se da que en muchas de esas poblaciones hay coinfección con otras enfermedades que causan pues mayores estragos como son el VIH, la tuberculosis o la malaria. Y en esa investigación de la coinfección con malaria es donde trabaja el grupo de la doctora Elena Gómez. Así que si os parece, Diana, Marina, bienvenidas. Hola. Hola, Oscar. Bienvenida. Gracias. Adelante, cuando queráis. Vale. Vamos a darle acá. Os aviso cuando falte un par de minutillos, ¿vale? Vale. De acuerdo. Bueno, gracias, Oscar. Buenos días a todos. A ver si puedo quitar esto de acá. Vale. Bueno, nuestro estudio se divide en dos partes. Una primera parte que fue el estudio in vitro en el laboratorio y una segunda parte que se llevó a cabo en el campo con un muestreo en África. Yo les voy a presentar la primera parte que son los resultados del estudio in vitro y después de mi pasa marina presentar las partes del estudio de campo. No pasa. Ah, vale. Ya. Bueno, muchos países en el mundo pueden estar en riesgo de contraer malaria y COVID, dada la amplia distribución de estas dos enfermedades. Especialmente África, en el que se presenta una alta prevalencia de malaria y además tiene un sistema sanitario muy pobre y deficiente y también la presencia de muchas otras enfermedades. Debido a esto, la importancia de conocer el alcance real de la pandemia en estos países, las cepas circulantes y la posible co-infección con otros patógenos y la interacción en nichos celulares comunes. El principal mecanismo de entrada del virus SARS-CoV-2 a las células es mediante el receptor ACE2 y una proteasa que procesa la Spike Protein, pero también se han estudiado otros mecanismos de entrada, por ejemplo, vía endocitosis. Además del receptor ACE2, se han propuesto otros receptores que pueden estar mediando la entrada del virus a diversos tipos celulares y tejidos en los que se ha encontrado. Uno de estos receptores es el CD147, que además es el receptor que media la entrada de los merosoditos de plasmodium falciparon a los glóbulos rojos en la sangre. De aquí, la importancia de nuestro trabajo en la cual decidimos evaluar si había una posible entrada e infección de los glóbulos rojos con SARS-CoV-2 y una posible co-infección en pacientes que estuvieran infectados también con malaria. Un trabajo reciente ha publicado que los progenitores eritroides son infectados por SARS-CoV-2 y esto podía estar causando problemas en la eritropoiesis que se observa en pacientes con COVID severo. Entonces, aquí evalúan los eritrocitos inmaduros. Nosotros decidimos entonces evaluar si podía haber una infección también por el virus en los eritrocitos maduros. Para determinar la vía de entrada del virus en los eritrocitos, decidimos hacer primero una aproximación mediante pseudopartículas virales en colaboración con la doctora Nereori Goyen de la Universidad de Cambridge. El objetivo era generar partículas pseudovirales con un sistema doble reportero. La proteína GFP que permite rastrear la entrada del virus y la expresión del gen de la luciferasa que permite ver la replicación del virus en las células. Se fabricaron tres tipos de pseudopartículas. Unas con la proteína Spike del virus SARS-CoV-2 y también unas pseudopartículas control con una proteína viral de amplio espectro de infección y pseudopartículas desnudas sin proteína de envoltura. Una vez generadas estas pseudopartículas, se infectaron células 293T sobreexpresando en tránsito los receptores AC2 o el CD147 para testar la entrada de las pseudopartículas mediante estos receptores. Mediante ensayo de luciferasa, validamos primero que las pseudopartículas con la Spike Protein son capaces de invadir las células 293T solamente en presencia del receptor AC2 y la proteasa. No se encuentra una entrada significativa cuando no se expresa el receptor. Aquí se testaron dos tipos de partículas, una solamente con el reportero de la luciferasa y en rojo las partículas con el doble reportero de luciferasa y GFP. Vemos que aunque hay un menor título cuando se incorpora la partícula viral, el GFP, de todas formas hay una entrada significativa mediante por el receptor AC. Cuando pasamos a evaluar la entrada mediante el otro receptor, el de la malaria, el CD147, en el ensayo de luciferasa no vemos una entrada significativa de partículas mediante este receptor. Sin embargo, para descartar que fuera un problema de la expresión del receptor en la superficie celular, mediante Westerblot analizamos la expresión de CD147. Aquí vemos la expresión de CD147 en transient, en 293T, y vemos que lo que estamos expresando es principalmente una forma poco glicosilada de menor peso molecular. Cuando analizamos las células 293T sin transfectar las células WALTI, vemos una expresión de la proteína endógena madura, altamente glicosilada, aunque en menor cantidad. De todas formas, en ninguno de estos tipos celulares vimos una entrada significativa de las eutopartículas, por lo cual CD147 en ninguna de sus formas glicosiladas va a estar mediando la entrada de las partículas SARS-CoV-2. A continuación, analizamos la infección mediante microscopía y cuantificación por FACS. Aquí tenemos la infección con las eutopartículas GFP en células 293T. Estas son las partículas positivo y vemos acá que a los 40 minutos de infección, las partículas se acumulan en la membrana de la célula. Y a los 90 minutos ya las partículas han entrado y se encuentran en la periferia nuclear. Sin embargo, al intentar cuantificar la cantidad de células infectadas mediante FACS, vemos que hay muy pocas partículas por célula, entonces esto dificulta la cuantificación. Por lo tanto, decidimos concentrar los sobrenadantes virales por ultracentrifugación y aumentar el número de partículas virales en la infección. Usando 10 veces más eutopartículas que las que se usan en el ensayo luciferasa, se detecta ya un 6% de células GFP positivas infectadas. Esto era importante para nosotros ya que la GFP era la que nos iba a permitir rastrear la entrada a los eritrocitos donde no hay núcleo y no iba a poder expresar la luciferasa. Por lo tanto, con las partículas validadas ya pasamos a realizar la infección en los eritrocitos con las eutopartículas concentradas. Incubamos las eutopartículas con eritrocitos durante una hora y después realizamos lavados periódicos, hasta 10 lavados. Vemos que tras 10 lavados ya nos quedan muy pocas eutopartículas. Algunas se ve solapando con los eritrocitos, pero estas partículas no tienen un marcaje con un anticuerpo para la spike protein. Sin embargo, aquí en pocos lavados, vemos que del total de eutopartículas hay muy pocas que parecen tener la spike protein. Dado este bajo porcentaje de marcaje con la spike protein de las eutopartículas y el bajo título viral, decidimos realizar los experimentos de, pasar los experimentos de coinfección con el virus real. Utilizamos un aislado humano, la cepa NL-2020, y lo que hicimos fue infectar un cultivo de plasmodium falciparon con un sobrenadante viral a un alto índice de infección, un MOI-5. El cultivo de plasmodium falciparon se incubó durante una hora y después se realizaron lavados con PBS. Y a continuación se fijaron los suertes para la inmunofluorescencia. Acá tenemos los resultados. Entonces, después del virus, acá lo detectamos con un anticuerpo para una proteína de la nucleocapsia específica del SARS-CoV-2. Y en DAPI tenemos en azul el DNA del parásito. Tras varios lavados, tras dos lavados, vemos que ya quedan muy pocas partículas, pero se detectan algunas unidas a la membrana del eritrocito y en algunos casos se ve con localización en eritrocitos que están infectados con plasmodium falciparon. Tras cuatro lavados, la señal se reduce mucho, pero todavía vemos alguna partícula. Sin embargo, aquí tenemos un problema en el ensayo y es que vemos que tras los lavados parece que se deteriora la estructura del eritrocito. Vemos que no se conserva bien, por lo tanto, no estamos seguros que esto nos pueda estar afectando en la cuantificación o en la visualización de las pseudopartículas unidas a los glóbulos rojos. En el experimento control de eritrocitos sin infectar con plasmodium falciparon, vemos resultados similares. Tras varios lavados, partículas unidas a la membrana del eritrocito, aunque todavía hay algunas partículas sueltas, y a cuatro lavados, pues quedan partículas prácticamente rodeando el eritrocito. Sin embargo, solamente se ven una o dos partículas por eritrocito. Esto no es cuantificable por fax, entonces decidimos hacer un recuento de estos resultados en las imágenes de microscopía. Cuantificamos el porcentaje de glóbulos rojos con una partícula, con dos partículas virales y en coinfección con plasmodium. Vemos que los porcentajes no son muy altos, pero repito, esto puede ser debido a problemas técnicos del análisis, de que se están deteriorando la estructura de los eritrocitos. Finalmente, en otro ensayo de coinfección quisimos ver qué pasaba con el cultivo del plasmodium falciparon después de haberse puesto en contacto con el SARS-CoV-2. Contamos la parasitemia del cultivo 24 y 48 horas después de la exposición al SARS-CoV-2 para ver si había un efecto en la replicación del parásito. Vemos que no hay diferencias significativas ni en la parasitemia ni en los estadios del parásito entre un cultivo expuesto y un cultivo no expuesto al SARS-CoV-2. Entonces, las conclusiones de esta primera parte del estudio son que el receptor C-147 que permite la entrada de falciparon del plasmodium a los eritrocitos no parece ser un receptor alternativo para el SARS-CoV-2. Y en cuanto a los análisis de coinfección in vitro, los resultados no son concluyentes de momento y no podemos descartar que el SARS-CoV-2 pueda adherirse a la superficie de los eritrocitos mediante otras vías y que se puedan dar eventos de coinfección, ya que la integridad de los eritrocitos se ve afectada por el protocolo de lavado y puede estar interfiriendo en la interpretación de los resultados. Por lo tanto, estamos trabajando en mejorar el protocolo de análisis y detección. Hola, buenos días. Yo soy Marina y os voy a exponer la segunda parte del proyecto basada en un estudio de campo en África, tal y como ha comentado antes mi compañera Diana. Los casos reportados de COVID desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy solo representan un 2% en África a nivel mundial. De este 2%, aproximadamente un 60% corresponden a Sudáfrica y a cuatro países del norte. De modo que los países donde menos datos reportados tenemos son precisamente esos países que forman el cinturón de la malaria donde la incidencia es muy elevada. Por eso, otro de los objetivos que se planteó en el proyecto fue estudiar la prevalencia de SARS-CoV-2 y Plasmodium, así como la frecuencia de ecoinfección. El estudio se realizó en dos países, en Burkina Faso y en Guinea Ecuatorial, y se abordó de forma distinta. En Burkina Faso, en colaboración con Sergio Yervanga del Instituto Tecnológico, tenemos una muestra random de distintas localidades y estratificada por grupos de edad y sexo. Contamos con un total de mil voluntarios a los que se les realizó un test serológico por SARS-CoV-2 y además de cada uno de ellos se tomó una muestra anasofaringia para poderla analizar posteriormente por PCR. El diagnóstico de malaria se realizó por test de antígeno y examen microscópico. Bien, aquí se muestran las localidades de donde provienen las distintas muestras y vemos cómo los positivos por anticuerpos se concentran en dos poblaciones. Estas poblaciones son Bobo de Ilaso, que es una zona urbana, y Dandé, que es una zona más rural. De unas 700 muestras aproximadamente correspondientes a estas dos poblaciones, 32 fueron positivas por anticuerpo, aproximadamente 160 positivas por malaria y si tenemos en cuenta los positivos por anticuerpos, la coinfección se dio en ocho casos. De todos modos, cuando analizamos todas estas muestras por PCR, los positivos totales fueron 19 y de estas 19 muestras ninguna mostró coinfección con malaria. Es decir, que no se detectó la infección de forma activa de ambas enfermedades. Bien, cuando clasificamos los resultados por grupos de edad, vemos cómo la incidencia de COVID es mayor en el grupo superior a 40 años. En este grupo, la incidencia de malaria es relativamente baja. Y por lo contrario, por debajo de 12 años, donde la incidencia de la malaria es muy elevada, vemos que la frecuencia de COVID sería menor. Pasamos entonces al otro estudio que se realizó en Guinea Ecuatorial, en colaboración con Pedro Berzosa y Agustín Benito del Instituto de Salud Carlos III. En este caso, y a diferencia de Burkina Faso, los voluntarios que participaron en el estudio eran pacientes o personas que acudían a los centros de salud con síntomas. Síntomas compatibles con COVID o malaria, ya que pueden ser muy parecidos. Y otra diferencia a destacar con Burkina Faso es que en este caso se realizó test de antígenos para determinar la presencia de SARS-CoV-2. Bien, estos son los resultados que obtuvimos. De un total de 1.635 muestras, 45 fueron positivas por SARS-CoV-2, 373 por malaria y solo 5 muestras mostraron co-infección. Destacar de estos resultados también la diferencia de los casos positivos entre las dos regiones de estudio. Como vemos, la mayor parte de positivos se concentró en la isla de Bioco. Aquí cuando pasamos a los grupos de edad, vemos que la infección de SARS-CoV-2 se da en el grupo entre 21 y 40 años, mientras que en Burkina Faso era superior a 40. Y en cuanto a las muestras que fueron co-infectadas por ambos patógenos, vemos cómo se reparten los distintos grupos de edad diferenciados. Bien, llegaríamos ya en el punto en el que nos encontramos del proyecto actualmente y los siguientes pasos en colaboración con Iñaki Comas del Instituto de Biomedicina de Valencia van a ser secuenciar todas esas muestras positivas por PCR para determinar que cepas estaban circulando durante el periodo de estudio, que fue 2020 y 2021, en estas dos regiones. Y en cierto modo también contribuir al vacío que hay en África comparado con otros continentes a nivel de información genómica. Bien, en resumen y para ir terminando, destacar de los resultados que muestran que tanto la seroprevalencia como la positividad son bajas en estos dos países durante el periodo de estudio y esto coincidiría con los datos oficiales de la incidencia que he comentado al inicio. Por otra parte, hemos visto también que la coinfección de SARS-CoV-2 con plasmodium es poco frecuente. Una de las posibles explicaciones podría ser que estas enfermedades afectan con distinta frecuencia a diferentes grupos de edad, es decir, que la coexistencia de ambos patógenos es menos probable. O otra hipótesis también que se plantean en un estudio es la hipótesis de inmunoprotección, es decir, personas que previamente han estado expuestas a plasmodium, su sistema inmune pueda reaccionar de forma cruzada contra el virus del SARS-CoV-2 y así disminuir su propagación. Si esto se confirmara, también coincidiría con los datos de baja incidencia que tenemos precisamente en estos países donde la malaria es endémica. Y por último, agradecer a los participantes y colaboradores del proyecto y a la plataforma de salud global del CSIC que nos han financiado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un proyecto que he seguido de cerca desde el principio y la verdad es que lo bueno es que tenéis resultados. Lo bueno es que no tengo la cámara abierta ahora. Tenéis resultados y la verdad es que es un proyecto que yo creo que es necesario porque muchas veces miramos a África con la condescendencia de que parece que allí tienen la misma situación y la misma capacidad de diagnóstico que aquí, de tratamiento, y no es ni de lejos. Así que muchísimas gracias. Tenéis un proyecto muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a nuestras compañeras, a Diana y a Marina. Bueno, de todas formas, tenemos el chat, dejaremos el vídeo abierto. Yo quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Sí, no sé si se me ha escapado. Me han parecido muy, muy, muy bajos los datos de seropositividad en estos países. ¿Me los puedes confirmar? Sí, así es de seropositividad que solo se vio en, o sea, solo se analizó en Burkina Faso de un total de 1.000 voluntarios, solo tuvimos 32 positivos o seropositivos. O sea, positivos por PCR, no hicisteis anticuerpos, ¿no? No, sí. Sí, es decir, se hizo un test in situ de anticuerpos. De los 1.000 participantes, 32 fueron positivos por anticuerpos. Y luego, como se les tomó también una muestra nasofaringea, la analizamos aquí en el laboratorio y vimos que, en realidad, con infección activa, en ese momento, solo habían 19 pacientes. Vale, vale, entonces lo he entendido bien. Con los de anticuerpo, porque la ventana de detección, pues, era distinta en ese momento. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pues, en el programa, ahora estaría Maximilio Manzanella, pero lo tenemos que disculpar porque le ha surgido un imprevisto y no puede incorporarse. Así que, si os parece, vamos a pasar a la charla de Ana Camacho. Diana, Marina, si estés por aquí y luego ahí surgen algunas preguntas, pues, os volveremos a hacer preguntas. Muy buenas, Ana. Ana tiene una empresa que se llama Recom, que está aquí en Recom Biotech, que está aquí en el Parque Tecnológico de la Salud. Y es una empresa que está enfocada, sobre todo, en el diseño y la producción de antígenos recombinantes que han sido de tantísima utilidad para todos los test diagnósticos que se han estado utilizando y que hemos utilizado casi de forma masiva en esta época. El tener una buena proteína y conseguir buenos anticuerpos es tremendamente importante. Y me consta que Ana ha conseguido una calidad muy alta de proteína en muy poquito tiempo que he conseguido difundir. Así que nos va a contar un poco su proyecto. Ana, muy buenas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir pantalla, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿no? Estamos viendo. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Bueno, como ya ha dicho Óscar, mi nombre es Ana Camacho, soy directora de la empresa Recom Biotech y os voy a contar un poco cómo hemos desarrollado nuestros biomarcadores para detección de anticuerpo para el COVID. Recom Biotech es una empresa que está enfocada en el diseño y la fabricación de biomateriales de naturaleza recombinante y que están orientados fundamentalmente a su uso en el diagnóstico in vitro. Nosotros tenemos actualmente cuatro líneas de productos, biomarcadores para detección de enfermedades infecciosas en humano, biomarcadores para detección de enfermedades infecciosas en animal, recombinantes, perdón, alérgenos recombinantes para determinar alergias de tipo 1, que son las mediadas por IgE, y anticuerpos policlonales. También ofrecemos la proteína conjugada con peroxidasa o biotina. Para desarrollar estos antígenos biomarcadores de COVID, conseguimos una ayuda, un proyecto del CEDETI, denominado Preparación de Biomarcadores para Detección del COVID-19 y su uso en test rápido para medida de seroprevalencia en la población. Nosotros inicialmente comenzamos con los inmunógenos más potentes que estaban descritos en la bibliografía para el COVID. Inicialmente, el que aparentemente era más sencillo, la proteína de la nucleocápside, una proteína muy fosforilada con el N-terminal resuelta su estructura 3D por unión a RNA-SA, un potente inmunógeno y muy conservada. Aquí vemos un alineamiento entre la nucleocápside del COVID-19 frente al SARS-CoV-1 y realmente tiene muchísima homología, con lo cual era difícil que haciendo esta proteína recombinante se pudiera discriminar, aunque tampoco esa era la idea, ¿no? Porque, en realidad, ya hemos visto que muchos test de diagnóstico están basados en esta proteína y realmente su idea no es discriminar entre el 1 y el 2. Inicialmente hicimos esta proteína, nos dio una proteína globular de bajo peso molecular que no presenta modificaciones post-traducionales, ausencia de puentes de sulfuro, ausencia de glicosilación, con lo cual utilizamos su expresión, para llevar a cabo su expresión, la bacteria Escherichia coli. Obtuvimos la proteína completa, era una proteína muy insoluble y tenía una alta tendencia a la agregación. Inicialmente, lo que hicimos para localizar los dominios antigénicos de la proteína fue dividirla en tres fragmentos, la parte aminoterminal, la parte carbosiloterminal y la parte intermedia. Y enfrentarlo con una batería de sueros que obtuvimos a través del Biobanco de Andalucía. Bueno, por el Biobanco se consiguieron unos 25 sueros positivos que estaban prevalidados por PCR y eran IgG positivos. Y por inmunoensayo, utilizando ELISA, pues se contrastaron estos sueros positivos con los tres fragmentos de la proteína de la nucleocapsida. Y encontramos que los epítopos, el dominio antigénico, estaba fundamentalmente localizado en el carbosilo terminal de la proteína. Como veis aquí, tenía una sensibilidad del 96% en la batería que utilizamos y solamente perdía un suero que aparece aquí con una estrella que no lo recuperaba ninguno de los fragmentos, con lo cual es un suero que pierde la proteína de la nucleocapsida completa. También lo enfrentamos a bastantes, no solo los que aparecen aquí, bastantes sueros de población pre-COVID anterior al 2019. Encontramos que era una proteína muy específica, ya hablaré de ello un poco más adelante. A la vez hicimos también la proteína, el carbosilo terminal de la proteína de la nucleocapsida del SARS-CoV-1 y enfrentándolo también a esta batería de sueros, encontramos que efectivamente, tal cual habíamos visto en el alineamiento de las dos proteínas, la proteína también del SARS-CoV-1, era capaz de ser muy sensible respecto a estos sueros, tenía también el 96% de sensibilidad y era muy específica, con lo cual ningún sistema de diagnóstico por ahora creo que podría diferenciar entre SARS-CoV-1, que se base en la nucleocapsida, claro, que podría diferenciar entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Otra proteína en la que nos centramos, por supuesto, es el protagonista de esta pandemia, que es la proteína de las espículas. Es una proteína muchísimo más complicada, sobre todo por su plegamiento, su estructura tridimensional. Es una proteína de superficie que se divide en dos subunidades, S1 y S2, y contiene un dominio de unión al receptor de la angiotensina, el AC-2. También, mejor para nosotros, tenía la estructura 3D resuelta y la región de unión al receptor es una de las menos conservadas que hay entre los distintos coronavirus, con lo cual favorece su especificidad. Además, hay que decir que esta región tiene un folding bastante complicado, con lo cual presenta epítopos dependientes de su plegamiento y tiene bastantes modificaciones post-traducionales, lo cual nos llevó a pensar que lo mejor para expresar esta proteína era un sistema de expresión eucariota. En principio vimos que, ya centrándonos en el dominio de unión al receptor, que presentaba una abundancia de N-glicosilaciones, de glicosilación en asparraginas, que las potenciales zonas de los epítopos no estaban comprometidas por la presencia de glicosilación y también que presentaba múltiples puentes de disulfuro en el core de la proteína que favorecían el plegamiento de la misma. Con lo cual, utilizamos como sistema de expresión la levadura metilotrófica piquiapastori, aunque al mismo tiempo lo llevamos a cabo en bacteria para ver la diferencia de la proteína en estos dos sistemas de expresión. Centrándonos en el dominio de unión al receptor, modificamos un poco, hicimos un screening de extremos, modificamos los extremos, modificamos las cepas de expresión y también las condiciones de crecimiento. Entonces, os voy a hablar principalmente de tres construcciones que se hicieron en función de los extremos. La construcción primera, los resultados que dio en bacteria fue una proteína insoluble, buena expresión, pero una alta tendencia a la agregación y no éramos capaces de dar lugar a un refolding adecuado de la proteína, mientras que en piquiapastori dio lugar a una ausencia de expresión y una ausencia de secreción. La construcción número dos dio lugar a una proteína insoluble, de baja expresión, con tendencia a la agregación y tampoco pudimos hacer un refolding, mientras que en piquiapastori dio lugar a expresión, pero no a secreción. Y la estructura número tres dio lugar a una proteína en bacteria muy insoluble, con muy alta expresión, tendencia a la agregación y nos permitió un refolding, pero muy forzado, dando lugar a una proteína poco estable, mientras que en piquiapastori sí dio lugar a la expresión y a la secreción de la misma. Aquí os pongo algunos ejemplos de técnicas analíticas que utilizamos, SDS-Page, Dockblot, Westerblot. Aquí, como veis, la expresión de la proteína, la construcción tres en bacteria, en la cepa Rosetta, que permite el uso de codones raros para bacteria, dio lugar a una proteína de alta expresión, pero que se acumulaba siempre en el pellet en forma de cuerpos de inclusión. Esto es un Dockblot de la construcción número uno en la cepa X33 de piquiapastori. Estos son dos controles positivos, no vemos nada de expresión. Construcción número dos, en X33, vemos alguna expresión, algunos clones de expresión y aquí la proteína se mantiene en el pellet, es decir, no es capaz de secretarse al medio extracelular, sino que se queda en las baculas de secreción. Sin embargo, la construcción número tres, que se expresó en la cepa mutante KM71H, dio lugar a expresión, pero también a secreción. Este es el resultado de un fermentador de un litro tras 50 horas de producción. Esto nos permitió escalarlo un poco a un fermentador de 4 litros, alimentado mediante un sistema de tipo semidiscontinuo en FEDBATS y aquí en 50 y 54 horas de expresión vemos que se produjo bastante proteína, la suficiente como para dar lugar a una purificación homogénea de la proteína. Ya cambiando las condiciones de expresión, hemos conseguido aumentar mucho su rendimiento. Aquí aparece la proteína pura, que tenía un peso molecular bastante más alto que el esperado, que sería aproximadamente unos 26 kilodalton. Esto era debido a que la proteína presentaba la N-glicosilación que esperábamos que presentase. Esto es una tinción con Emerald Green, que tiñe las glicoproteínas. Además, tratando la proteína con PNG-ASA, se eliminó la N-glicosilación. Aparece aquí la proteína sin glicosilar. Esta proteína resultó ser muy estable, es bastante estable, manteniéndola una semana a 25 grados y una semana a 4 grados y también resultó tener ausencia de microagregación y tampoco tenía fragmentos de degradación. Esta proteína fue enfrentada a la batería de sueros que teníamos del biobanco y vimos que resultó ser bastante sensible y bastante específica. Incluso captaba ese suero que perdía la nucleocápside, con lo cual teníamos el 100% de especificidad y de sensibilidad en nuestra batería de sueros. También quisimos ver si la proteína era capaz de unirse específicamente al receptor de la angiotensina, su propio receptor, y lo compramos en la empresa Signal Chem, que es un AC2 recombinante producido en células CHO. Y vimos que al enfrentar nuestro recombinante a concentraciones crecientes de AC2, la unión era muy específica. Se ajustaba a una sigmoidal simétrica, a un modelo de tipo 4PL, y encontramos que con un coating de la proteína de 37 nanomolar, la concentración en donde se produce la infección era de 12 nanomolar de AC2, con lo cual se ajustaba lo que encontramos en la bibliografía para otras proteínas recombinantes, por supuesto producidas en sistema de expresión eucariota como CHO o Baculovirus. También nos interesamos un poco por la proteína de la envuelta, una proteína muy pequeña, muy conservada, muy hidrofóbica también porque tiene regiones transmembrana en su composición, y la unimos a la proteína de la nucleocapside, puesto que también esta proteína es muy conservada, no iba a eliminar nada de su especificidad. Principalmente lo hicimos para ver si podíamos recuperar de alguna manera ese suero que se perdía con la proteína de la nucleocapside. Aquí se ve que hay un incremento de este suero, aunque en general disminuye un poco la señal, pero yo pienso que más que nada es debido a que las propiedades histoquímicas de esta quimera son un poco de peor calidad respecto a la nucleocapside sola, porque requirió también un refolding muy forzado y estabilizarla con muchos aditivos en el tampón de almacenamiento. En 2021 apareció un paper en donde se indicaba que estaban apareciendo falsos positivos en la población debido a la presencia de epítopos presentes tanto en la proteína de las estículas como en la proteína de la nucleocapside por reacciones cruzadas con coronavirus humanos endémicos. Por eso quisimos probar si nuestros antígenos presentaban este cruce utilizando simplemente población pre-Covid, población general, puesto que alguno de estos estaría probablemente resfriado con un coronavirus y realmente hicimos un screening más completo del que aparece aquí y no encontramos ninguna falta de especificidad significativa, aunque realmente creo que apareció en varios papers del momento. También nos hemos interesado en otras proteínas del SARS coronavirus que no están presentes en otros coronavirus humanos endémicos y que se han descrito, han sido descritos en la bibliografía como que son detectadas por sueros que aparecen en pacientes con COVID-19. Estos son la proteína ORF7b y la proteína ORF8. Realmente, nosotros encontramos que la ORF8 era bastante más atractiva fundamentalmente porque podía tener posible interés en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Nosotros la hemos expresado en en bacteria, pero al tener una glicosilación y tener también un folding con puentes de sulfuro, probablemente lo mejor sería su expresión en un sistema eucariota también. La expresión en bacteria ha dado estudios preliminares que no han sido muy buenos y se comparan con la sensibilidad que tiene, bueno, tanto la proteína de las espículas como la proteína de la nucleocapsida, aunque aquí solo aparece la proteína de las espículas. Veis que la sensibilidad disminuye mucho. Yo pienso que esta proteína, para mostrar todo su potencial, debería de pasarse a un sistema de expresión eucariota. Entonces, finalmente, lo que hemos puesto en el mercado es, estos son los certificados de análisis, es la proteína de las espículas, la proteína de la nucleocapsida, el extremo carbosilo terminal y la proteína quimérica. Aquí os muestro un white paper en donde explicamos cómo se han producido estas proteínas y también quería mostraros cómo se ve nuestro producto. Son en formato oleofilizado, son pequeños viales de vidrio en donde va la pastilla de nuestras proteínas. Actualmente se están utilizando estas dos proteínas en la elaboración de test de diagnóstico para detección de anticuerpos y también en la producción de anticuerpos monoclonales. Y nada, finalmente, daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Yo creo que los que hemos trabajado con proteínas sabemos lo complicado y el trabajo que hay detrás de todo lo que habéis hecho. Y sobre todo porque además no tienes la seguridad de que al final funcionen. Es decir, conseguir una proteína nativa que reaccione bien, que te dé sensibilidad, etcétera, no es para ti. Una cosa es purificar proteínas desnaturalizadas, que es relativamente fácil, y otra cosa es conseguirla en su estado nativo. Así que felicidades, enhorabuena y muchas gracias por compartir los resultados. ¿Tenéis alguna pregunta para Ana? Vale, pues si tenéis alguna pregunta, de todas formas tenemos el chat abierto y seguiremos un ratito más en el resto de presentaciones. ¿Vale? Ana, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Vale, pues la siguiente presentación sería la de Yolanda Sánchez, de Homologic. Es un proyecto ligeramente diferente, no es de investigación, pero es muy necesario. Y es que el COVID impactó de una forma extraordinaria a miles de empresas de nuestro país. Pero después del shock inicial, como ellos mismos dicen, después de ese primer confinamiento, Homologic supo reaccionar de una forma rápida para ayudar a todas aquellas empresas que querían poner en el mercado productos sanitarios que eran muy necesarios y que no podíamos depender de traerlos de otros países. Teníamos que empezar a fabricarlos nosotros, como efectivamente sucedió, y se reaccionó relativamente rápido. Nos habría gustado que más. Yo creo que la próxima vez reaccionaremos mucho más rápido, porque hemos aprendido muchas cosas. Pero esta vez no estuvo nada más. Y al frente de esa empresa, de Homologic, está Yolanda. Muy buenas. Hola, buenos días. Pues nada, adelante, cuéntanos. Bueno, pues aquí os voy a presentar. Hago mi presentación y como os indica... A ver si me deja un momentito. No me permite. Ah, perdona, porque ha entrado después y no te he vuelto a dar permiso. Eso es, a ver si no. Ahora. Venga. Ahora sí. Ahora, venga. Aquí la tengo. Bueno, pues buenos días a todos. Como os comenta Oscar, nuestra empresa se dedica a algo muy diferente a lo que vosotros hacéis, a las que están invitadas hoy, pero no obstante, pues también hacemos cosas importantes y fueron de mucha utilidad para el momento que vivimos con el COVID. Así que empiezo con mi presentación. Bueno, la idea es explicaros un poco qué era Homologic antes del COVID. ¿Cómo afrontamos nosotros esta situación, esta extraordinaria situación, tanto para la sociedad como para todas las empresas? ¿Cuál fue ese granito de arena que nosotros quisimos aportar al momento que vivimos todos y luego en qué circunstancias nosotros terminamos? Bueno, pues dejadme que os haga un poco de historia. Bueno, pues Homologic es una consultoría técnica, somos especialistas en normativa europea, en la aplicación del mercado C para cualquier tipo de productos. Empezamos aplicándolo fundamentalmente a productos de construcción, a dispositivos electrónicos, a maquinaria, aunque fuimos avanzando y aprendiendo de otras directivas. Somos una pequeña empresa constituida en mayo del 2015 y formada por un equipo de ocho personas. Tenemos ingenieros, tenemos personas en el departamento de marketing, comerciales, administración y la parte de dirección que soy yo. Nuestros clientes, como os he indicado antes, pues son fundamentalmente fabricantes de maquinaria, de productos de construcción, de productos electrónicos, de EPI, ya habíamos tocado esta directiva, y también de productos sanitarios. Y nosotros trabajamos a nivel nacional. Bueno, estos eran nuestros principales servicios antes de que impactara la pandemia en nuestra vida. Pues ahí como veis, pues maquinaria era un servicio que desde el trienio anterior a la pandemia, pues nosotros íbamos ofreciendo y del que teníamos mucha demanda. Teníamos también muchos clientes en cuanto a dispositivos electrónicos, también en el sector de la construcción, y ya íbamos viendo también como teníamos algo de sanitario. Poco a poco, con un crecimiento constante, pero no a los niveles de otros servicios. Esta era nuestra situación económica, la situación con la que partíamos antes del impacto que supuso el COVID. Bueno, éramos una empresa que íbamos creciendo de manera constante, que teníamos una facturación que iba ascendente, que iba ascendiendo, pero eso no se reflejaba de manera directa en el resultado de explotación. Es decir, nosotros veíamos que no estábamos siendo los rentables que debíamos ser. Con lo cual, como podéis comprobar, en el año 2019 la empresa estaba en valores negativos. No era la situación idónea para lo que se venía a nuestro país y lo que venía hacia todo el mundo. Bueno, como todo el mundo conoce, el 14 de marzo se proclama el estado de alarma y eso, ¿qué es lo que supone? Pues un shock. Un shock para nuestra empresa y como para tantas otras empresas en las que no se sabía cómo teníamos que afrontar el futuro y qué es lo que hacer. Si cerrar, si no cerrar, si continuar. La verdad que fue una situación bastante complicada. Bueno, ese era el problema del que partíamos. Nosotros teníamos unos ingresos que habían disminuido enormemente. Teníamos muchos proyectos que sacar adelante, pero los clientes nos decían que aunque los finalizáramos, pues no nos iban a pagar, puesto que ellos no podían venderlo. Era una cadena y era imposible hacer tesorería. Presentábamos esa precaria situación, por lo tanto, partíamos de una situación muy complicada y a esto se sumaba una incertidumbre total que había sobre el futuro. Nadie sabía cómo teníamos que enfrentarnos a esta circunstancia. ¿Y qué es lo que decidimos entonces hacer en homologio? Bueno, pues lo primero que hacemos es disminuir gastos y decidir continuar con la actividad, aunque fuera de manera presencial, solamente estar online y de manera reducida. Pero sin cerrar la empresa. Y lo que decidimos es observar continuamente el mercado para ver si vamos encontrando nuevas oportunidades. Lamentablemente se tiene que aplicar un ERTE, como tantas y tantas empresas que tuvieron que hacerlo en España. Era insoportable la situación y más de la mitad de los trabajadores tuvieron que irse a casa por la situación de la que partíamos. Homologio se reduce a su núcleo. Nos quedamos la dirección, la responsable de marketing, Ana Conesa, y Ezequiel Olmos, que es el responsable del departamento técnico. Y el objetivo que nos marcamos es resistir. Necesitamos resistir y mantener la empresa viva. Trabajamos muy duro. Trabajamos muy, muy duro. Fue una situación, y supongo que vosotros que también viviríais esta circunstancia, se trabajó de manera incesante. La gente que no tenía trabajo estaba en casa, pero la gente que teníamos trabajo fue una cosa horrible. Es decir, se trabajó horas y horas y la manera de afrontar esta situación, aparte de este trabajo tan incansable, nosotros lo que empezamos es a decidir a observar qué es lo que pasaba en nuestro entorno y qué podíamos ofrecer. Nosotros lo que queríamos saber es qué es lo que se estaba necesitando en la sociedad. Y comenzamos a detectar que hay un movimiento muy importante de consultas y búsquedas de productos relacionados con los EPI, con los productos sanitarios y con las mascarillas higiénicas. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues empezamos a analizar palabras clave de qué y cómo se buscaba. Detectamos que hay productores e importadores que están buscando información y lo que decidimos es enfocar nuestros esfuerzos en aportar valor, en dar esa formación que nosotros teníamos de estos productos que se iban demandando. Además, detectamos que hay cantidad de dudas, que además hay una carencia de información tremenda y hay mucha confusión. No sé si recordáis ese periodo de marzo hasta junio, cuando salimos del confinamiento, la cantidad de información que íbamos recibiendo y que se iban publicando en el ministerio y que era muy difícil estar al día y que la gente entendiera bien lo que tenía que hacer. Y nosotros decidimos aportar esa información de una forma muy didáctica y además sabiendo que nos enfrentábamos, que quien teníamos delante eran fabricantes muy inexpertos, gente que venía de otros sectores que necesitaban como nosotros mantener actividad y que querían reconvertirse. El 25 de marzo, Homologic cambia su imagen, salta a Google con una nueva imagen corporativa y el 7 de abril ya desde el ministerio no empiezan a publicarse información para aceptar la entrada de batas y mascarillas en marcado CE. Y empiezan a publicarse guías para la fabricación de equipos de protección individual. Eso es el 7. El 8, ya inmediatamente un día después, Homologic ya está dando una formación online para más de 70 empresas que fue organizada por Extenda para confeccionar productos de emergencia sanitaria. Cantidad de empresas que querían saber qué tenían que cumplir y cómo hacerlo para proporcionar a la sociedad esos productos que se necesitaban. Y Homologic empieza a elaborar cantidad de contenidos, de guías, de dosieres, todo enfocado a productos de esta emergencia. El 4 de mayo, 40 días después, se incorpora la totalidad de la plantilla y además a jornada completa. ¿Cuál fue entonces el granito de arena que aportó Homologic a esta situación? Bueno, pues nosotros lo primero que creamos fue nuestra página web, una página exclusivamente para recopilar en un único lugar todas las metidas que iba publicando el gobierno. En aquel momento era constante la información que se iba publicando y que nosotros teníamos que ir recopilando, leyendo, entendiendo y poniéndola en nuestra web para que la gente pudiera conocer cómo poder actuar y cómo continuar con esos negocios. Nosotros empezamos a crear procedimientos de fabricación y de importación de productos COVID para batas quirúrgicas, para ropa EPI, protectores faciales, patucos, mascarillas sanitarias, generadores de zono, guantes. Entonces, explicamos cómo se tenían que importar esos productos sanitarios, esos EPIs. Nosotros proporcionamos información a todos esos importadores sobre el cumplimiento del marcado CE. Aquello fue una locura. La gente se traía productos y no sabía si estaban cumpliendo. Recordad lo difícil que fue importar y lo que se estaban trayendo en muchas ocasiones no cumplían ni por lo mínimo lo que tenía que ser un producto seguro. Además, nosotros fuimos recopilando toda esa normativa, toda esa regulación de los productos, íbamos explicando cuáles eran las normas que tenían que aplicar, cuáles eran esas convalidaciones, porque hubo un periodo en el que se convalidaban certificaciones de otros países, fundamentalmente de China, aunque no tuvieran el marcado CE. El Ministerio fue publicando materiales que servían para fabricar esos productos, estos productos sanitarios, estos productos para la emergencia sanitaria. Nosotros íbamos explicando cuáles son los que se podían utilizar, cuáles eran esas fechas de aplicación. Además, poníamos en conocimiento qué tipo de certificaciones se implantó una certificación, se puso en marcha una certificación temporal por la emergencia sanitaria, que nosotros explicábamos en qué consistía y nos pusimos en contacto con todos los laboratorios de ensayo, con todos los organismos notificados que podían homologar y certificar esos productos, con ITEX, con AQUIMISA, con APPLUS, con EUROCAD, con EUROFIMS, nosotros, etcétera, etcétera, nos pusimos en contacto para dar toda esa información, los costes, cómo hacerlo, la documentación. No paramos hasta que el cliente que se pusiera en contacto con nosotros pudiera sacar de principio a fin ese producto. Además, dábamos información sobre las ayudas, sobre las subvenciones, sobre las convocatorias que se iban publicando desde el gobierno y los protocolos que se fueron redactando para los diferentes sectores industriales. Este fue el resultado. Nosotros, después de este trabajo tan intenso, tan duro, nosotros conseguimos publicar más de 60 artículos en nuestra web, todos enfocados hacia la explicación e información de productos de emergencia sanitaria, atendimos a más de 2.200 consultas, gente que nos llamaba y que nos decía que se enteraban, les podían saber de la información que necesitaban, pues a través de nosotros y que no entendían muchas veces lo que se colgaban desde las autoridades públicas. Y finalmente conseguimos que más de 250 empresas pudieron fabricar o importar productos COVID gracias a nuestra ayuda. Desde licencias de importación, generadores de ozono, sistemas de desinfección, mascarillas higiénicas, arcos de seguridad, túneles de nebulización. Nosotros asesoramos a la gente para que cumplieran correctamente el CE, esos productos importados. Productos sanitarios, mascarillas, guantes, bazas, EPIs. Fue el boom de los fabricantes del EPI. Nosotros fuimos capaces de poder ayudar a todos esos fabricantes que querían, en muchos casos, reconvertirse y poder sacar adelante productos que la sociedad entonces necesitaba demandar y de lo que no había. No había. Es decir, podemos entender que es que en aquel, y recordáis todo, lo difícil que era encontrar este tipo de materiales al principio de la pandemia. Bueno, nosotros además con todos estos fabricantes hicimos una central de compra y nosotros fuimos recopilando de manera gratuita, pusimos en nuestra web, todos los fabricantes que, qué es lo que fabricaban, cuál era el material, qué producto vendían y por regiones fuimos indicando para que la gente que visitaba nuestra web, que en ocasiones podían ser hasta más de mil personas al día, para que pudieran conseguir productos correctamente homologados para cubrir esas necesidades en esta situación de emergencia. Nosotros conseguimos que Polisur, que es una empresa española del sur de España, consiguiera fabricar su primera, la primera pantalla facial que se fabricó en España en esa época. lo hizo a través de Homologi. Mascarillas Veja, que era una empresa muy reconocida también, pues también consiguió su marca 12 y su licencia con la Agencia Española de Medicamentos con la ayuda de Homologi. Y otro ejemplo más sería Masfabes, que también es una empresa reconocida por la Junta de Andalucía y que consiguió también fabricar sus mascarillas con nuestra ayuda. Todo eso tuvo una repercusión muy grande y muchos medios de comunicación se pusieron en contacto con nosotros y finalmente en el Telediario de Televisión Española, nuestro responsable del Departamento de Técnico, pues salió explicando la correcta homologación de las mascarillas, cuáles eran aquellas mascarillas que debíamos llevar para estar protegidos ante el virus. Salimos en medios de comunicación explicando cuál había sido nuestra ayuda a este sector. Salimos en Granada Salud, recogiendo un poco este empeño que tuvimos en sacar adelante tantos equipos para ayudar a la sociedad y en Andalucía económica. Bueno, pues esa fue nuestra aportación y esto es lo que os pongo aquí, lo que os presento aquí, en qué circunstancias terminamos. Es cierto que fue una situación muy muy complicada, fue una situación de la que partíamos con una gran incertidumbre, pero trabajando muy muy duro, conseguimos lo que aquí os presento. Nosotros conseguimos también una visión más clara del futuro de nuestra empresa, terminamos estando mejor posicionados, convertirnos en un referente sectorial, con unos mejores clientes, con nuevos clientes para importar. Hicimos un equipo con una implicación total, muy muy motivado, con un trabajo pues muy duro, pero muy satisfechos de haber formado parte de esas empresas que pudimos ayudar a otras a salir adelante. Nosotros incrementamos nuestra eficiencia, nuestra rentabilidad y la verdad es que para nosotros fue todo un orgullo el pertenecer a esta empresa y como además pudimos conseguir una tranquilidad suficiente para afrontar el futuro en una situación que era a priori tan 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 complicada. Esto pues aquí se refleja en este gráfico, nosotros conseguimos facturar en el 2020 dos veces lo que facturamos en 2019. Lo que era inicialmente una situación catastrófica, conseguimos darle la vuelta y finalizar con unos resultados positivos, conseguimos conseguir beneficios que en aquella época, en la época en el 2020, pues fue muy difícil para muchísimas, muchísimas empresas. Y además nosotros conseguimos lo que hemos apostado desde Homologic es por este sector, que consideramos que es un sector con mucho potencial, con mucho futuro, e implantar nuevos servicios que van a complementar esta consultoría, nuestra consultoría y nuestra formación en este sector. Nosotros actualmente tenemos nuestra propia licencia de importación de productos sanitarios y un nuevo servicio como es el de la plataforma, una plataforma en la que vamos a ir subiendo distintos cursos con esa formación que nosotros hemos adquirido en estos últimos años. Y como conclusión, simplemente manifestaros un poco que el resumen y lo que consistió, lo que significó esta pandemia para nosotros, como una pequeña empresa, que una empresa que tiene liderazgo y que tiene sobre todo un equipo muy, muy, muy implicado y que tiene orgullo por pertenecer a la empresa, con una ambición por mejorar, por servir, por ser útil, que tiene capacidad de acción porque es muy importante esa capacidad de acción, esa flexibilidad y sabe reaccionar rápidamente. Eso fueron claves del éxito de Homologic. Supimos actuar y supimos reaccionar rápidamente y fuimos además capaces de observar lo que pasaba a nuestro alrededor. Supimos escuchar a los clientes y supimos conseguir darles ese valor y esa información que ellos necesitaban. nosotros fuimos capaces de transformar una situación dramática en un éxito profesional, un éxito empresarial. Entonces, esto fue, en resumen, el envite, lo que supuso para nosotros el COVID desde una empresa que se dedicaba a otros servicios que sí que había comenzado a trabajar en esos sectores que demandaba la sociedad, pero que, de golpe y porrazo, se vio, pues, abocada a empujar por esos nuevos servicios que la sociedad demandaba. Y esto es todo. O sea, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Yolanda. Yo creo que todos recordamos aquellas imágenes de los sanitarios con bolsas de basura que se fabricaban ellos mismos. Nosotros mismos tuvimos que llevar material sanitario desde los centros de investigación a los hospitales porque no llegaba. O sea, yo creo que todos recordamos aquella situación y vosotros habéis hecho un servicio público, habéis ayudado a muchas empresas, pero yo creo que sobre todo os habéis ayudado vosotros mismos. Habéis despegado de una forma que posiblemente no esperabais o sin este acicate no habría sido posible. Muchas gracias, Yolanda. Sí, la verdad es que ahora puede quedarse un poco lejano, ¿no? Pero fue una época muy, muy difícil, en marzo hasta que salimos del confinamiento y todo ese año. Y seguro que todas las empresas que están aquí recordarán lo difícil que es. Pues, muchas gracias. Yo es que además me siento bastante identificado con vuestra situación porque a nosotros nos pasó un poco parecido. de una empresa que hacíamos eventos presenciales a una empresa que hacía todo virtual y que tuvo que adaptarse. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Yolanda. Vale, pues muchas gracias, Yolanda. Pasamos a la cuarta y última intervención. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con Salomé de Cambra, de la empresa IPRA. Habréis escuchado que están fabricando la vacuna española, la primera de las vacunas españolas, porque vienen varias. Nadie dijo que las vacunas que tenemos hoy día fuesen las definitivas ni fuesen las mejores, pero eran suficientes como para estar en la situación en la que estamos ahora, que parece que hemos pasado una sexta ola muy mala y esperemos que no vengan otras tan grandes como las que hemos pasado. Para quien no conozca la empresa, la empresa IPRA tiene más de 50 años de desarrollo trabajando en el sector biomédico y en esta ocasión están desarrollando dos líneas de investigación, una propia basada en una proteína recombinante y otra en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona basado en ARN mensajero. Salomé, bienvenida y muchas gracias. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. La verdad es que al principio me ha asustado un poco porque he visto que el nivel era muy técnico, muy científico y digo, como me pregunten cosas de estas, tendrían que estar aquí mis compañeras de IMASDE. Pero bueno, creo que os interesará lo que os voy a contar, un poquito cómo nos cambió, cómo ha cambiado el COVID-IPRA y esto creo que encaja mucho con la última presentación y con la experiencia de todos. y de todos modos yo estamos abiertos a futuras reuniones de este tipo en el cual se debatan temas más de investigación, más concentrados en todo lo que son los desarrollos de los antígenos, de los anticuerpos, de las plataformas de expresión y todos estos temas. vamos a contar con nosotros porque podemos compartir con vosotros nuestras experiencias. Voy a intentar ser breve porque nos estamos retrasando mucho y bueno, es lo que todo el mundo tendrá más compromisos. Voy a ir pasando por temas generales. si hay algún alguna cuestión que queráis interrumpirme o preguntarme, yo estoy encantada que me interrumpan, porque si no cojo un ritmo a veces un poquito acelerado. A ver, yo me incorporaré en IPRA en septiembre, o sea que voy a hablar en primera persona, porque ya estoy totalmente inmersa en la compañía, pero hay muchas cosas que vienen de antes y que en las cuales yo desde luego no he participado, aunque las hable en primera persona. IPRA es una compañía, a ver, espera que esto pase. Bueno, esta foto que veis es la foto de la sede de IPRA. IPRA es una empresa, una pequeña multinacional española que tiene más de 50 años de historia, que se ha dedicado siempre a la salud animal, a la salud veterinaria y que en este mercado ocupa el sexto lugar, entre el quinto y el sexto lugar en el ranking de las vacunas animales en el mundo. Somos más de 2.400 trabajadores y tenemos una superficie de plantas certificadas con GMP, o sea, con unas buenas prácticas para poder exportar producto a Estados Unidos, Japón, o sea, los mercados más exigentes. Tenemos 39 subsidiarias repartidas por todo el mundo, seis plantas de producción, de las cuales una está en Brasil, las demás todas están en España. Perdona, dos en Brasil y el resto están todas en España. Tenemos tres centros de IMASD, uno en Estados Unidos, otro en Brasil y los más importantes que están aquí en Girona. Y también tenemos centros de diagnóstico repartidos por todo el mundo porque uno de los servicios que proveemos es de diagnóstico. El capital de la empresa es totalmente europeo, de hecho es totalmente privado, es de una empresa familiar y la mayor parte de la producción la realizamos en Europa. Aunque haya plantas en Brasil, el 95% se produce en España. Esto nosotros lo remarcamos porque, de alguna manera, nos estamos posicionando en esta carrera de las vacunas de crear recursos para estar preparados para pandemias, recursos que estén, digamos, más localizados, más cercanos. Este es uno de nuestros puntos fuertes cara a dar soporte a lo que es la población europea, sin dejar de lado nuestro interés también en participar y en dar servicio a todo el mundo. Pero con esta pandemia se ha visto que es importante tener los recursos cerca y esto es importante tanto para nosotros en Europa como para los africanos en África y los americanos en sus respectivas zonas. Es una empresa en la cual los recursos humanos están repartidos un poco, expresan un poco cuál es la filosofía de la empresa. Tenemos una gran dedicación a lo que es la IMASTE y el regulatorio y lo que es la producción industrial. Como veréis, es uno de nuestros puntos más importantes. Hace unos años, IPRA inicialmente producía, sobre todo, antibióticos y algunas vacunas. Y ahora, aproximadamente unos siete años, hizo un cambio estratégico hacia lo que es la prevención. Y, de hecho, ha dejado totalmente la actividad de producción de fármacos antibióticos para la salud animal y se ha dedicado únicamente a la prevención y al diagnóstico. Por lo cual, nuestro equipo de IMASTE se dedica a desarrollar vacunas y instrumentos diagnósticos para salud animal hasta ahora. Pero una parte muy importante de la IMASTE y de la innovación que está realizando está en los mismos procesos y en complementar sus productos con servicios o productos tecnológicos que ayudan a que la vacunación o que todo lo que es la actividad de mejora de la salud de los... Yo ahora, de momento, hablo de animales. De los animales sea lo más eficiente y eficaz posible. Entonces, ahí se desarrollan instrumentos para facilitar la vacunación. Vacunamos hasta peces y de todo tipo de animales de producción cárnica y también la trazabilidad. Entonces, como los... Perdonad que la presentación está medio en español, medio en inglés, pero es que al final me he hecho un lío con las presentaciones y, como todos habláis inglés, no creo que haya ningún problema. El 16% de nuestro staff está dedicado a IMASTE y a regulatorio. El 10% de las ventas se reinvierten en IMASTE. Esto ha sido siempre hasta ahora. Ahora mismo, con la inversión actual, probablemente este porcentaje haya subido bastante. Luego ya os hablaré del tema de financiación. Es una compañía que tiene experiencia en todo tipo de vacunas para animales, tanto protozoos como virus, como bacterias, como parásitos y incluyendo entre todos estos coronavirus. Esto fue un poco lo que... Bueno, esto ha sido un poco nuestro punto de partida ante esta pandemia. Los procesos, como os decía, se hacen... Es una compañía que tiene la característica de hacerlo todo ella misma dentro en casa. ¿Sabes? Los productos... Se intenta no depender nada del exterior y todo lo que se puede hacer internamente se hace. Esto ha funcionado muy bien y la ha llevado ahí para estar donde está. Claro, estar donde está es en salud animal. Ahora hacemos un paso a salud humana y esto es más grande. No todo se va a poder hacer en casa. No todo se puede hacer en casa. La magnitud de salud animal a salud humana es... Hay un cambio de magnitud tremenda. Pero esta es la filosofía y esto es lo que... Es uno de los puntos fuertes de los que nos han servido para poder desarrollar la vacuna que vamos a hablar ahora internamente y con la eficiencia que se ha podido hacer. En cuanto a las vacunas que se han desarrollado, también quería comentaros una cosa muy curiosa que yo descubrí cuando entré en IPRA. Es que el desarrollo de vacunas para animales es muy parecido al de humana. El de humana se complica al final porque el desarrollo clínico luego es mucho más extenso, en animales mucho más corto, pero la primera parte es muy parecida. De hecho, es práctica igual. Pero IPRA ha realizado incluso en algunos momentos vacunas boutique. Tal como se hacían las fórmulas magistrales, en algún momento incluso se llegó a hacer vacunas específicamente para un problema de un cliente. Esto de alguna manera no es significativamente importante para lo que es la empresa, pero sí que demuestra un poco esta capacidad de mejorar el proceso, de hacer cosas muy particulares, lo cual da un conocimiento enorme a la hora de poder hacer desarrollos más interesantes. Lo mismo, hay que insistir en que en la experiencia y la capacidad que hay de escalar, el conocimiento de cómo se hace la vacuna desde el principio, desde que se inventa, hasta que se inventa y se diseña o se piensa, hasta que va a llegar al mercado, el tener este conocimiento completo del principio al final te permite elegir los proyectos que van a tener realmente, tú sabes realmente que va a tener más probabilidades de llegar al éxito final. Ahora mismo, en los últimos 10 años, se han obtenido 22 aprobaciones de vacunas veterinarias en Europa, en la EMA. Hubo un periodo entre el 2015 y el 2021, fuimos la empresa con más vacunas aprobadas en Europa. Esto siempre vacunas veterinarias y somos capaces de producir 24 mil millones de dosis de vacunas por año. Estoy hablando totalmente siempre de veterinaria. Y uno de los enfoques, una de las perspectivas que siempre han existido en IPRA, pero que no se ha acabado de llevar a cabo como en muchos otros entornos, es el concepto este que se llama de One Health, en el cual se entiende que no hay silos realmente separados entre lo que es la salud animal, la salud humana y el ambiente. Y que es importante que estos silos, porque funcionamos de una manera muy aislada unos de otros, es importante que tengamos la perspectiva global porque lo que vemos, lo que hemos sufrido, está muy relacionado en que el equilibrio entre las tres partes tiene que existir. En este sentido, hay un tema que se me ha escapado y ahora no recuerdo, pero ya me volverá. En este sentido, hemos de decir, por ejemplo, que yo no sé quién de vosotros conocía IPRA antes de hace tres años. Yo desde luego no. Era una empresa que, de hecho, ni en Cataluña ni muy poca gente sabía que existía. Entonces, ¿cómo fue que pasó a ser una empresa que diría yo que es la empresa de moda? Porque es una empresa que de repente todo el mundo conoce en España. Cuando empezó la pandemia, nadie conocía IPRA. Pero en un momento, y esto lo he vivido yo personalmente porque estaba en contacto con otra empresa, una startup que se llamaba GoodGut, que algunos de vosotros la conocéis porque ha presentado alguna vez aquí en algún evento que habéis realizado aquí en Granada, que desarrollan test diagnósticos para la detección de cáncer de colon y otras enfermedades intestinales basadas en el estudio de la microbiota. El hospital Trueta de Gerona se dirigió a ellos porque sabían que hacían PCRs. Dice, no nos podéis ayudar haciendo PCRs. Entonces, claro, claro que os podemos ayudar, pero nosotros podremos hacer 30 al día como muchas o muchas menos. Dice, ¿por qué no preguntáis a IPRA? IPRA hace PCRs de forma industrial para sus diagnósticos veterinarios. Nadie lo sabía esto. Y accedieron a IPRA y se puso a disposición del hospital Trueta y de toda la unidad del Capsalut de Gerona y realizó voluntariamente, de forma totalmente altruista, más de 30.000 PCRs durante aquel momento que era tan tremendo que no había manera de hacer diagnósticos, no había máquinas de PCR, no había capacidad para hacerla. Y a partir de ahí ya fue el momento que dijeron, bueno, nosotros hemos pensado que podemos contribuir a salud humana, este tal vez sea el momento. No solamente porque podemos hacer PCR, sino porque nosotros estamos ahora mismo desarrollando una vacuna para el coronavirus, para una enfermedad de las vacas, para el ganado bovino, ya tenían experiencia de otra vacuna que se realice para el coronavirus de pollos, también tiene una enfermedad respiratoria típica de estos animales y es una vacuna que se comercializa por todo el mundo. Dicen, nosotros sabemos sobre coronavirus porque no nos planteamos hacer una vacuna de coronavirus humana. Y así fue como empezó todo. El departamento de IMASD se puso en relación, en coordinación con la Agencia del Medicamento y dijimos, nosotros nos ayudaremos a que hagáis el desarrollo de forma que sirva para que sea un desarrollo para salud humana. Y así empezó todo. Me voy a saltar todo lo siguiente porque, si no, se va a hacer muy largo. Y esto es básicamente explicar que nuestra vacuna, obviamente, llega tarde si miramos todo lo que hace de la evolución y que ya la población, al menos en Europa, está prácticamente primo vacunada y con ya un booster, una gran población. Pero las vacunas recombinantes no han podido llegar antes porque necesitan un proceso de desarrollo que es el que es. Y ahora mismo se ha autorizado Novavax, la vacuna de Sanofi probablemente también esté disponible o se autorice en los próximos meses, sino antes, y la nuestra también esperamos que esté este año, también en unos meses. Y nosotros llevamos un retraso más precisamente porque cuando empezamos a desarrollar la vacuna utilizando la cepa de Wuhan. Entonces, en el 2021, hacia el mes de marzo, sobre el mes de marzo, se planteó la duda dentro del equipo de I más D, que si tenía sentido seguir viendo que había múltiples variantes y que iban saliendo más variantes y que el virus iba a ir evolucionando, si tenía sentido seguir haciendo la vacuna en base a la cepa de Wuhan o si mejor hacíamos otra. Y en ese momento se paró todo, todos los ensayos que estaban realizados en animales se paralizaron y se decidió hacer una vacuna, que ya llegaremos más adelante, que estuviera dirigida a las cepas, a las variantes más modernas, más nuevas, con la previsión de que las nuevas que salieran saldrían a partir de las que existían en ese momento. Por eso acumulamos un retraso incluso en comparación con las otras recombinantes. Actualmente, todavía hay 65, bueno, hay 65 vacunas en fase 3. Aquí no estamos incluidos nosotros porque esto va con un poco de retraso, o sea que posiblemente hayan pues algunas más. Pueden ser que hayan hasta 70 vacunas en fase 3 en el mundo. No todas van a llegar. La fase 3 no la pasa a todo el mundo, pero es posible que vayan llegando, que vayan llegando. Y el espacio que tendrán estas vacunas, pues todavía está por definir a qué situación de endemia vamos a llegar dentro de los próximos meses. Si aparece alguna nueva variante de tipo Delta, que es una nueva variante con una virulencia más grande, o las próximas variantes que surjan sean parecidas a la Omicron, que no es una variante que haya producido un gran impacto. Bueno, ha producido impacto, pero no ha producido el impacto en hospitalizaciones tan enorme como fue la primera, o simplemente ya se va debilitando y llegan nuevas olas de otras variantes más parecidas al coronavirus habitual del resfriado. En cualquier caso, nuestra posición va a estar ahí en las vacunas de refuerzo que se vayan a necesitar, esperemos, en una situación endémica. Y una situación endémica que, bueno, que es también desde el punto de vista epidemiológico, habrá que definirla más. La verdad es que esta pandemia ha sido... Estamos en tiempo, ¿vale? Estamos en tiempo, ¿vale? Ay, perdona, sí, pues ahora ya voy muy rápido porque ya os explico rápidamente la vacuna. Nuestra vacuna es un heterodímero, es una proteína recombinante que se expresa en células Cho, que son las células del ovario del hámster chino. Es una plataforma muy, muy, muy utilizada, muy conocida y en la cual IPRA tiene mucha experiencia. Tal como había explicado Ana, creo que ha sido Ana antes, que la proteína Spike es una proteína muy complicada de hacer, se pliega mucho. Entonces, por eso se decidió hacer el antígeno básicamente en lo que es el dominio de unión de receptor. Se hizo un dímero con dos receptores, digamos, dos dominios, dos RBDs, uno contra la beta y otro contra la alfa. Y, bueno, esto ha sido nuestra apuesta en base a los conocimientos y la experiencia que tiene IPRA en realizar todo este proceso. Actualmente, y visto con un poco de visión ya cara al futuro, nosotros, nuestra vacuna sigue siendo la vacuna que vamos a, se va a autorizar a mediados de este año. Suponemos que mayo o junio es lo que queremos nosotros, puede ser, probablemente lleva algún retraso, seguirá siendo la beta alfa, pero ahora mismo ya está diseñada una segunda versión Omicron Delta con la perspectiva de que probablemente las nuevas variantes de concern, o sea, de preocupación que haya en el futuro se parecerán más a estas dos variantes y, bueno, estas dos variantes, ya veremos. Y que, sobre todo, que la protección, o sea, la protección cruzada que se genere o la protección mediada por la protección celular sea también, o sea, esperemos que responda mejor que las vacunas que han habido hasta ahora. Esto todavía no lo podemos, aunque esto entra dentro de nuestro estudio de ensayos clínicos, todavía no tenemos los datos para poder afirmar esta superioridad de inmunidad celular. Aún así, aunque se pudiera, aunque se pudiera demostrar y se pudiera valorar, no se sabe exactamente cómo, qué impacto tiene en la durabilidad de la protección, sobre todo, que es lo que más nos interesa. Pero bueno, ahí estamos, como todo el mundo. En cuanto al desarrollo preclínico, yo nada más voy a deciros que se ha probado, o sea, todo el desarrollo en animales ha resultado muy positivo. Es una vacuna que, aparte de la parte de la proteína recombinante, está adyuvada por un adyuvante que es muy conocido, muy utilizado, que sabemos que es muy seguro. Se utiliza en prácticamente todas las, en muchas de las vacunas de la gripe, pero también es un adyuvante que está muy amplio, que nos asegura, nos asegura, bueno, esta buena tolerabilidad y esta potenciación de la inmunidad que se genera. En cuanto al desarrollo preclínico, lo único que señalaré como una peculiaridad es que hemos ido a buscar modelos animales que nos pudieran predecir efectos secundarios que han preocupado mucho en otras vacunas, como la cardiotoxicidad, en la cual hemos utilizado el modelo del conejo, que es el modelo que está recomendado para la cardiotoxicidad. No se ha visto en ninguno de los estudios, ni con animales, ni en los estudios clínicos, ningún efecto secundario, ni siquiera de grado 3. O sea, hasta el momento los resultados son muy buenos en seguridad, en tolerabilidad y en efectividad y en eficacia también. Bueno, en eficacia ahora os explicaré rápidamente, muy rápidamente, como los estudios que se han realizado. La fase 1-2A fue un estudio de primo vacunación en el cual se determinó la dosis. Es el único estudio de primo vacunación que hemos realizado en Europa, porque nuestra indicación va a ser de dosis de recuerdo, booster. La razón es algo que se discutió directamente con las agencias regulatorias. Al momento que nosotros llegamos, es muy difícil hacer ensayos de primo vacunación que demuestren eficacia, porque ya no hay población para poder hacer esto, con lo cual ya se pactó desde el principio hacer un desarrollo para tener una indicación en dosis de recuerdo y basada en inmunogenicidad más que eficacia, porque la eficacia es muy difícil de demostrar. No obstante, tenemos datos. No obstante, tenemos datos. Y esto, como digo, es el inmunobridging que se dice, es un tema que ya se ha pactado y se ha accedido y, bueno, dependerá también de los resultados que podamos presentar. El fase 2-P, que empezó en noviembre, fue un estudio de no inferioridad versus la vacuna de Pfizer. Han participado 765 voluntarios, con una randomización 2-1. Y, bueno, los resultados, ahora tenemos, empezamos a tener los resultados preliminares a los 14 días, que en seguridad han sido muy buenos. Bueno, la tolerabilidad es buena en general en ambas vacunas. Un poco mejor en IPRA, porque tiene menos efectos secundarios. Hemos dicho que el adyuvante es un adyuvante con una gran aceptación, muy eficaz y muy poco reactogénico. Y en cuanto a eficacia, y cuando hablo de eficacia, no es eficacia, es inmunogenicidad, aquí sí podemos decir que la capacidad de generar anticuerpos, anti-omicron y anti la cepa, y ante la variante B, ha sido superior que los vacunados con la vacuna de Pfizer. La delta ha sido igual, en la inferior es totalmente comparable, pero aquí hay que ser un poquito cautos, porque lo que sí se ha visto en otros estudios es que la vacunación heteróloga suele ser más inmunogénica, suele ser superior, suele ser mejor. Y no tenemos el estudio hecho al revés, o sea, individuos vacunados en primovacunación con IPRA y con un booster de Comirnaty. Perdona, porque me he caído, pero sí que estamos muy fuera de tiempo. Pues ya está, pues ya está acabado. Empieza la fase 3, estamos en ella y esperamos tenerla muy pronto. Y tenemos otros estudios previstos para hacer en otras poblaciones, tanto en niños como en inmunodeprimidos, y aquí está todo. Yo la única cosa más que quería añadir, porque creía que esto era un tema importante para vosotros, tema de financiación, la verdad es que esto ha sido un proyecto totalmente de IPRA. La compañía ha recibido ayudas muy pequeñas, creo que han sido máximo, ha llegado a 6 millones, y lo demás han sido créditos, han sido préstamos del Banco Europeo y del CEDETI. Y quiero decir que no hemos tenido la ayuda, por ejemplo, que han tenido compañías grandes como las grandes, grandes multinacionales que han realizado, que han hecho desarrollos. Pero nosotros, modestamente, hemos hecho, bueno, estamos haciendo lo que, bueno, estamos pudiendo llegar a tener un producto muy, esperamos que muy bueno en el mercado dentro de muy poquito. Y ya, me callo. Muchas gracias, Salomé. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Salomé, o para cualquiera del resto de compañeras que han intervenido hoy. Yo felicito Salomé porque el salto que ha dado hoy a un concepto más de One Health, yo creo que es interesante y es algo que deberían de replantearse el resto de empresas, porque creo que lo vemos cada vez más, que no existe una salud animal, una salud humana y una salud ambiental, sino que al final es un concepto mucho más amplio que debe de abordarse en su conjunto. Y yo creo que las empresas que tenéis esa capacidad, tenéis también la responsabilidad de abordarlo, por lo menos desde la capacidad que cada uno tenga, desde luego. Sí, sí, bueno, nosotros, a ver, y además, cuando hacemos, participamos en eventos y hablamos, yo soy médico, yo vengo de la parte de salud, pero, y soy la única médico en la empresa, bueno, ahora se acaba de incorporar a otra persona, soy la única que viene de esta parte de la salud humana. Y entonces, cuando nos encontramos con nuestros colegas de la Sociedad de Vacunología, de Medicina Preventiva, Salud Pública, dicen, hombre, dices, contarnos qué otras vacunas tenéis, porque a lo mejor alguna la podemos reutilizar también. Pues, bueno, esta situación ha abierto un poco los ojos a diciendo, oye, es que las cosas se pueden hacer de otra manera, otros las hacen parecidas, y a lo mejor, pues, hemos empezado a trabajar conjuntamente. Bueno, se ha abierto esta curiosidad, todavía no nos hemos puesto a trabajar los unos con los otros, pero esperemos, esperemos que estas brechas que ha abierto el COVID las podamos seguir profundizando en ellas. Paso a paso. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Diana, Marina, a Ana, Camacho, a Yolanda, a Salomé, y además, gracias porque al final, casi sin quererlo, hemos hecho un panel solamente de mujeres, demostrando que las mujeres estáis en investigación, estáis en puestos de responsabilidad. Felicidades, además, por ello. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por participar, a todos los que han asistido. Dejaremos el vídeo colgado en la propia entrada de la página de Granada Salud, y seguiremos con estos seminarios que yo creo que son muy interesantes para ver esa capacidad que hemos tenido desde España de reaccionar a una situación bastante complicada, demostrando que en España se hace muy buena investigación, se hace muy buen desarrollo, y que la parte de las empresas está ahí para apuntar y para llegar a todos los sitios donde haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.